¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Karo y les doy la bienvenida a mi canal. Chicas, el día de hoy les traigo un video de maquillaje para las que tanto me piden que les traiga tutoriales, que por qué no volví a hacer maquillajes. Bueno, hago, pero más que todo por Instagram, por acá no mucho, porque no son como videos que gusten tanto, o sea, no tienen como tantas reproducciones. Entonces, entenderán que por esa razón, pues, uno no hace tanto contenido de ese, porque la verdad es que lleva mucho trabajo, es de los videos más trabajados, los de maquillaje. Entonces, pues, por esa razón como que me enfoco en otras cositas, pero siempre van a ver aquí maquillaje. El plus de este video es que no va a ser un maquillaje con cualquier producto, sino que va a ser con mis productos favoritos del momento. Entonces, me voy a estar haciendo un maquillaje desde cero, paso a paso, piel, cejas, ojos, absolutamente todo, con los productos que más me tienen encantada en los últimos meses. Así que, pues, los invito, y las invito si ustedes son nuevas por acá en este canal y les gusta el contenido, suscríbanse, compartan el video, dejen sus comentarios, revisen la cajita de descripción, y ahora sí podemos comenzar con el video. Bueno, chicas, voy a empezar en este caso por mi piel, a pesar de que me voy a hacer un maquillaje, yo creo que cargadito, no importa, me voy a hacer primero la piel y voy a tener mucho cuidado a la hora de hacerme los ojos. Ustedes saben que yo uso el primer muy poco, normalmente voy directo a la base, y tengo varios productos favoritos, pero pues les voy a mostrar unos como de los que más uso en esta temporada, y quizás muchos ya los hayan visto porque se los haya recomendado por Instagram o por algún otro lugar, pero bueno, voy a empezar aplicándome la base directamente, y yo voy a estar utilizando esta base de Essence. Esta es la Stay All Day, yo utilizo el tono Bente Sub Nude, y yo les he explicado muchas veces por Instagram qué es lo que me gusta de esta base. Primero que todo la voy a aplicar también con esta esponja, que es una de mis favoritas, esta es de la de Trendy, la que viene en corazón. Me gusta mucho más esta que viene en corazón que la Trendy normal, pues las otras también me gustan, pero no sé, esta es increíble por la forma biselada, por la suavidad, todo. Y a ver, esta base a mí me pasa con ella, voy a ir hablando mientras me la pico, como para que no se haga demasiado largo, lo que me pasa es que siento que es una base un poco ligera, o sea, no es una base de full cobertura, yo me la aplico incluso a veces menos cantidad de la que me estoy aplicando ahora, y me la pongo como una cremita, me empareja el tono y a la vez me queda la piel luminosa. Si a ustedes no les gusta ese acabado en la piel, no se lo recomiendo para nada. A mí sí me encanta, entonces, pues yo por eso es que la adoro. Entonces, inicialmente cuando yo me la aplico se ve como medio blanca, como con su tono rosadito, pero ya al momento de esparcirla no se ve mal, porque como les digo, es como muy, como si fuera una cremita con color. Obviamente si se ponen mucho les va a quedar con buena cobertura. Entonces, si ven que al esparcirlo ya no queda con tanto producto, o sea, la piel queda muy ligera. Entonces, yo lo que hago es que si es como para el día a día no pongo mucho, si es para cualquier ocasión como que me pongo lo más mínimo de la base, pero si es como hoy que me quiero maquillar los ojos y todo, entonces necesito como que la piel se me vea muy bonita, me voy a poner un poco más. Yo siento que sí cubre, o sea, a mí me gusta mucho esta base. Obviamente no se las recomiendo si a ustedes no les gusta ese efecto luminoso, si ustedes están buscando algo full cobertura tampoco se las recomiendo, pero como ese no es mi caso, entonces pues vamos a aplicarla de una vez. Yo no sé si ustedes lo puedan apreciar muy bien en la cámara, pero deja un acabado, miren, medio luminoso. Ahí también pueden ver que se notan mis poritos. A mí no me molesta que se me noten los poros. Chicas, recuerden que todas las pieles tienen textura, entonces no se frustren por eso. Obviamente si los tienen muy, muy grandes, sí pueden recurrir al primer. Los de Benefit son muy buenos porque rellenan esos poritos, entonces ayuda a disimularlo. Y cuando se aplica la base, pues queda mucho más bonito. Bueno, en este caso voy a seguir con el corrector. Tengo varios favoritos en el momento y justo de mis favoritos en estos, en este tiempo, son colombianos. Pero como ya les hice, reseña del de Pinch, que a mí me gusta mucho. Entonces me voy a aplicar el de Ame, que también es muy bueno, es un nuevo producto que muchas me han dicho que les ha gustado demasiado. Cuéntenme si les gustaría una reseña exclusiva de este corrector o si con verlo acá en este video va a ser suficiente. Pero bueno, para esto voy a aplicar el tono número... ¿Este qué número es? Él es 104. Siento que me pica algo por acá, debo tener alguna lanita. A mí me gusta extenderlo hacia allá para que se me ilumine como esa zonita. Y bueno, este es un corrector que cubre bien, pero no es muy pesado como para que les marque las lineacitas de expresión. O nos marque, digo, porque todos tenemos. Bueno, yo normalmente uso el corrector de una vez en el párpado para aplicarme las sombras, pero ahí voy a poner otro porque tengo otro producto favorito para esa zona, entonces voy a dejarlo así. Por ahora, esto es como todo lo que voy a hacer en mi piel. Miren que solo con esos dos productos ya la piel me ha quedado súper bien, o sea, no se necesita de más. Me parece que es, o sea, que la piel se ve muy bonita, saludable. Y pues ya simplemente sería sellarlo. Resulta que yo de polvitos tengo varios favoritos. Ustedes saben que el de Sammy es mi top, o sea, como que siempre digo, o sea, ese es el que más me encanta. Pero la verdad es que siempre lo saco mucho en todos mis videos, entonces esta vez le di la oportunidad a este otro que también me gusta mucho, que es el Fit Me de Maybelline, polvo suelto en el tono 10. Miren, a mí esto me lo mandaron de Estados Unidos, pero pues busquen a alguien que los traiga. Yo he visto que la cuenta de reseñas honesta Marcela los vende. No se lo compré a ella, pero yo he visto que ella a veces lo trae. Podrían preguntarle, a ver. Y bueno, voy a ponerme entonces, voy a sellarme de una vez con el polvito. Yo utilizo mucho esta brochita que también es mi favorita, es la de Lula, la KL201, que es como un globito. Me gusta mucho para aplicar el polvito para que no me quede como muy pesada, o sea, muy así suave. También sirve para el iluminador, yo la utilizo como para las dos. Entonces, si ven, yo pongo solamente el polvito como en esa zona que más... que puse como el corrector, como en la zona T, donde tiene uno más imperfecciones, por decirlo así, o textura. Y ya en el resto del rostro, pues normal, o sea, como que no me enfoco tanto, o incluso puedo utilizar una brochita más grande de polvo. Les cuento que desde que estoy mona o rubia, si me ven de otro país, porque a veces la gente en otros países es como que, ¿cómo así que mona? O sea, piensan que uno es un mico, no. Mono, acá en Colombia le decimos monos o monas a la gente rubia, o sea, de cabello rubio, o sea, natural o peliteñidos como yo. Entonces, ustedes saben que mis semas son súper oscuras. Entonces, pues, obviamente como que darle al tono es un poco difícil, a menos que yo me las aclare con tinte, pero la verdad es que me parece como también complicarme mucho la vida. Entonces, pues, yo me las estoy dejando así. La mayoría de veces he estado utilizando este cuarteto de Ruby Rose, el más clarito, que sin embargo sigue siendo oscuro, pero no me importa, o sea, a mí me gusta ese contraste de ceja oscura y cabello claro. Obviamente no me las voy a hacer negras, pero sí me van a ver más oscuras. Y de todas formas, como me voy a hacer un maquillaje de ojos fuertecito, entonces, pues, no pasa como nada. A mí se me olvidó hacerme las cejas primero, o más bien que primero antes de ponerme el polvo para podérmelas corregir por si me las hago mal. Pero bueno, voy a tener cuidado. Bueno, creo que ahorita con que lo corrija con el corrector del párpado, pues ya, ya va a quedar. Entonces, chicas, ustedes saben que es súper, súper importante tener el párpado muy bien preparado para poder trabajar las sombras, si no, no nos van a funcionar bien. Entonces, a mí me encanta prepararlo con corrector. Y, ¿qué se me hizo? Ah, bueno, mi favorito en este tiempo, como que del momento, es este de Beauty Glaze. Es el tono 2 y ese lo utilizo de una vez como primer en todo mi párpado. Y bueno, y con este de una vez me voy a corregir a pulir las cejas. Yo lo pongo así y luego ya lo aplico bien con una brochita. Con un pincel plano lo paso primero bien por debajo de las cejas para pulirlas. Y ya para el resto sí, pues, utilizo otra brochita o la esponjita. Bueno, pueden ver la diferencia del párpado. Si ven, este párpado ya está como más blanquito, más parejito. Y así, pues, las sombras nos van a trabajar mucho mejor. Si ven, yo pongo como una cantidad generosa para que me quede con mucha cobertura. Me quede bien blanquito, o sea, como bien claro el párpado. Y así poder trabajar mejor las sombras. Bueno, chicas, antes de seguir con la parte de los ojos, me voy a hacer un poquito el contorno. Les voy a defraudar porque no tengo un contorno bronceador favorito. O sea, sí tengo, pero son los mismos de siempre. O sea, siempre les muestro el de Benefit o el de Sammy. O sea, el Hoola o el de Sammy. Pero esta vez, pues, como para no mostrarles lo mismo, voy a utilizar este polvo de Nylent, que es el número 7. Es un polvo oscuro, entonces con esto me voy a hacer un poco el contorno. Más que el contorno es como broncearme un poquito, porque estos polvitos son muy cálidos. Los tonos, pues. Y después de esto me voy a aplicar el rubor. Tengo varios favoritos, pero el día de hoy voy a utilizar este de Trendy, que es el de Corazoncito, el número 01. Me gusta porque es como un coralito y es totalmente mate. Entonces, el brillo se lo doy luego con el iluminador. Bueno, me voy a aplicar este producto de Benefit. Es el nuevo, es el Professional Super Seller. Y esto es un fijador de maquillaje, una locura. O sea, aparte de que fija el maquillaje, o sea, ayuda como a disminuir un poco tus poros, la apariencia de tus poros. O sea, es un producto estrella de Benefit. Entonces, me lo voy a aplicar de una vez, antes de aplicarme el iluminador y el maquillaje de los ojos. Bueno, ya con eso voy a seguir con el iluminador. Y me imagino que ustedes ya saben cuál es mi iluminador favorito en los últimos tiempos que he estado utilizando. O sea, en los últimos meses. Eso de los últimos tiempos suena raro. En los últimos meses. Tengo varios favoritos, pero el que más me ha gustado es este de Col. Es el número 2, creo que... Sí, si no estoy mal. Igual en la cajita de descripción les dejo los nombres. Esto es una belleza de iluminador. No solamente como ilumina, sino que no tiene escarcha, esa textura. O sea, que a muchas incomoda. Y yo siempre después del iluminador paso nuevamente la brochita del polvo para que no se vea una línea y como que se junten todos los productos, se difuminen. Ya con esto la piel está totalmente lista. Me voy a hacer los ojos. Mientras eso, me voy a hacer un poquito de baking. A mí me gusta hacerme baking en la nariz porque yo no me la perfilo. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, casi no hago esa técnica de perfilarme la nariz. Entonces me hago un poquito de baking y con esto automáticamente se me perfila. Porque es como un contorno inverso o invertido. Y bueno, también me puedo hacer un poquito acá abajo para pulir bien como la parte donde puse el rubor y el contorno o el bronceador. Y bueno, mientras eso me lo dejo ahí un ratico, ahora sí voy a ir a la parte de los ojos. Resulta que tengo muchas paletas de sombras favoritas. Afortunadamente la mayoría son colombianas. Pero en esta ocasión decidí mostrarles esta, la Blue Hawaiian de Sammy. ¿Por qué? Porque ellos me enviaron esta paleta y desde que la tengo es como que la locura. O sea, ustedes saben que las sombras de ellos pigmentan muy bien. Pero no solo eso, sino que viene la paleta de lo divina y tiene mucho. O sea, puedo jugar como con maquillajes tanto neutros como maquillajes ya más coloridos. O sea, cuando yo la vi, esta paleta es lo máximo. A veces me quiero hacer algo sencillo y tomo un tono de café. Tiene muchos tonos cafés. O sea, me encanta. Y también tiene muchos tonos satinados que me funcionan súper bien para darle un toque diferente al maquillaje. Por supuesto, he visto que tienen como otras tres o cuatro más. No sé, las quiero todas. Pero bueno, esta es la que yo tengo y esta es la que vamos a usar el día de hoy. Bueno, chicas, voy a tener mucho cuidado para maquillarme los ojos. Porque como pueden ver, ya me hice la piel. La tengo súper bien y no quiero que me caigan sombras y me arruine el maquillaje. Pero, y lo peor es que voy a hacer como utilizar colores fuertes. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Espero que todo salga bien. Bueno, voy a empezar con el tono Waimea, que es el café de acá. Me perdonan si los pronuncio mal, no tengo ni idea. Pero pues, ustedes saben cómo es la situación. Voy a empezar aplicándomelo acá en la esquina externa como un puntico. Y voy a depositar el color como por todo el pliegue. Estoy haciéndolo a toquecitos porque lo que estoy es como haciendo, saturando el color. Acá solo hay saturación, no hay difuminación. Entonces todavía el color se va a ver por parches mientras ahorita difuminamos. Debemos hacer una técnica de punteo o toquecitos como para que el color pegue bien. Y no lo arrastremos todavía. Aquí todavía no he difuminado nada. Entonces, ahora sí, con una brochita de difuminar sueltica, un poco pequeña. Voy a hacerle por todo el bordito. O sea, voy a difuminar el borde. No todo el producto. No todo el... La sombra porque si no, no tiene chiste. Solo el bordito de este. Para ayudarnos a difuminar un poco más ese borde, voy a utilizar esta sombra que se llama Sun Kiss. Estoy acá como un cafecito, como ladrillo más o menos. Ya lo pongo bien en el bordito y voy como mezclándolo y a la vez difuminándolo con la difuminación que ya habíamos hecho. Y para darle un poco más de calidez voy a utilizar el tono Sun, que es este de acá, que es como un color mostaza más o menos. Es como entre amarillito y naranja. Y con un pincel de difuminar muy pequeño y limpio voy a pasarlo mucho más arribita todavía. O sea, acá bien arribita. Para terminar de difuminar. Y para darle un poco más de profundidad a este maquillaje voy a utilizar el tono negro que se llama Calwa. No sé. Este negrito que es súper pigmentado. Súper pigmentado. O sea, yo me he hecho delineados así tipo cat eye solo con ese negro. O sea, es una cosa impresionante. Pero bueno, lo voy a hacer con un pincel pequeñito y lo voy a poner acá, como en la esquinita. Miren, es que sí, ven, parece carbón. Parece carbón. Wow. Y miren lo que estoy haciendo. Como un... Como un delineado, o sea, como un difuminado diagonal. Difuminado todavía no, pero como una lineecita así diagonal. Como si me estuviera haciendo el delineado, pero no con cola ni nada. Este es el negro de tu vida. A difuminar un poco con el primer color que apliqué y el primer pincel. Oigan, esto es un trabajo de pura difuminación y paciencia. Me voy a retirar esto, este polvito ya, que se me había olvidado. Y me voy a hacer un mini corte de cuenca, o sea, atada solamente. Ya les voy a mostrar. Bueno, con el corrector que utilizamos, a mí me gusta utilizar estos pincelitos que son como para delinear. Para hacerme más fácil el corte, pero es como cada quien se acomode. Hay gente que le gusta con un pincel plano, bueno, no sé, la verdad, eso sí, ya es cosa de ustedes. Y me voy a ir por todo la cuenca, o sea, por todo este bordito. Para marcarme primero. Normalmente, ustedes saben que a mí me gusta, primero, o sea, hago el corte con un corrector, me limpio, y, o sea, con agua pincelar, y luego vuelvo a poner corrector. Pero hoy no lo voy a hacer, o sea, como que voy a poner solo, más que nada, el corrector en esta zonita de acá. Bueno, a mí este maquillaje me parece precioso y perfecto para ponerle un dorado o algo así, pero como para hacer algo diferente y salirnos y utilizar los colores quizás que uno no utiliza tanto en una paleta, voy a utilizar el Blue Curacao, que es este azul súper lindo que hay acá, que me llama mucho la atención, es como uno de los que más resalta. Y con un pincel plano voy a empezar, miren, ya me manché aquí arriba, ¡Dios mío! Bueno, básicamente lo voy a poner como donde acabamos de aplicar el corrector, la mitad. Ahorita vamos a poner otro allí, espera. Y en el espacio que nos sobra de corrector voy a aplicar el otro azul, que es el Deep Sea, o Deep Sea, sí, 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 Deep Sea. No sé pronunciar ni siquiera esto, bueno, este azul que también está precioso, miren eso, ¡ay, no! Es que no pude elegir uno solo. Ahorita vamos a trabajar acá en este corte para que no se vea. Y con el dedito como que voy a mezclarlo en el centro para que se me junten ambos colores y no quede una línea, que se vea como degradado. Obviamente lo pueden hacer con una brochita, sino que a mí me gusta como así, no sé, siento que me queda mejor. Ahora es súper importante que tomemos nuevamente el color negro y café del inicio como para, donde hicimos acá, este diagonal, como para marcarlo otra vez y irlo mezclando un poco, que se vea difuminado. Y acá en el lagrimal voy a utilizar el tono Honolulu, o Honolulu, no sé cómo se pronuncia, si lo he escuchado, pero no me acuerdo. Este vamos a poner un poquito acá, aquí en todo el lagrimal, y a la vez lo voy a mezclar un poquito y subirlo donde está el azulito. Lo estoy poniendo con una brochita así abiertica, como de difuminar, para que se vea así, tipo como unos destellitos. Que no quede como tan... como tan prolijo. Bueno, el siguiente paso, antes de seguir aplicándome las sombras, es aplicar lápiz negro en el lagrimal, es que en el lagrimal, en la línea de agua. Mi favorito al momento es este de Engol. Dice que es de larga duración y además pinta, como ustedes no se imaginan, también como un carbón, en la línea de agua que es más difícil. Miren eso. Y miren, yo abajo, con muchísimo cuidado, me voy a aplicar el negro, si ese carbón difícil de trabajar, me lo voy a aplicar. Entonces, voy a utilizar una brocha súper pequeña. Voy a utilizar este... este lapicito que tengo. Este como pincel en lápiz. Con el negrito me lo voy a pasar bien acá abajo. Bueno, chicos, no voy a hacer mucho énfasis en pestañina favorita, porque igual voy a poner pestañas postizas. Y cómo les parece que mis pestañas... Bueno, tengo muchas pestañas que me gustan, pero hay unas de Engol que me encantan y se me dañaron. Entonces, voy a poner estas otras que también son de Engol, pero no era la referencia que me gustaba tanto, así que esta ni sé qué referencia es. Pero bueno, en general las de Engol de esta... que vienen en esta presentación son muy chéveres. Bueno, mientras se seca el pegante de las pestañas, para ponerlas, porque este maquillaje no es nada sin pestañas, voy a aplicar el labial. Resulta que pues yo no tengo un labial favorito, se podrán imaginar, uno tiene un montón de labiales. Entonces, son muchos los que me gustan. Pero resulta que hay un labial en especial que... O sea, y de por sí... A ver, el labial que me voy a aplicar es este de Maybelline, de Super Stay. Y a mí me gusta mucho la fórmula de estos labiales. Pero ¿qué pasa? Cuando probé este color, que es el 130, yo lo veía y como que... Ay, normal, cuando me lo apliqué... Ay, qué encantada. Entonces, desde eso dije, cuando me haga nuevamente un maquillaje así súper fuerte de ojos, me voy a aplicar este labial, porque es lo máximo súper lindo. Entonces, eso lo puedo hacer mientras se me secan las pestañitas. Aparte que huelen delicioso y me provoca comérmelos. Huelen como a pastel. Ahí sí. Apenas se me hace que veré cómo queda, porque como que no estoy tan convencida del color con el maquillaje de ojos. O sea, se ve bien, pero no sé. Voy a ver, voy a ver. Me voy a tocar poner a cargar la cámara, auxilia. Bueno, chicas, y ya hemos terminado este look. Decidí como recogerme el cabello un poquito hacia atrás, aunque no es como mi peinado favorito, pero siento que como tenía esta blusa hasta acá, el maquillaje está muy cargado, como que el pelo encima se me veía un poco extraño. Me puse un poquito de labial de otro color encima, como para que no se me viera tan café, porque sí me combinaba, pero siento que el tono no va del todo conmigo, entonces me gusta, pero como para ciertos... O sea, es que el maquillaje es como que... Para mí no es simplemente cómo combinar maquillaje, sino también la ropa, y no el color de la ropa, sino también el estilo. O sea, si se fijan en eso, como que todas esas cositas... Es un conjunto de cosas entre maquillaje, color de ropa, estilo de ropa, peinado, accesorios que te hacen favorecer o no tu look. Entonces, como que uno ahí va aprendiendo cositas. Pero bueno, la idea del video era como hacerlo con mis productos favoritos. Espero que les haya gustado mucho. Si ustedes son nuevos o no, por acá los invito a que se suscriban al canal, me ayudaría muchísimo compartiendo este video. Síganme en mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como caromakeup13, tips de belleza caro, y caroariasj. Tengo tres Instagram. Sí, por todos publico cosas así. Bueno, todos son de diferentes cosas, entonces unos son para el chisme, otros para la belleza, otros para los tips de salud y todo eso. Así que los invito a que me sigan, revisen la cajita de descripción, ahí les dejo siempre toda la información de los productos que estuvimos utilizando en el video. Y bueno, quizás otras cositas interesantes también. No olviden dejarme un comentario, cuéntenme qué tal les pareció el video. Y ahora sí, no siendo mal, les mando un beso y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!